¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesencio y esto es Bionic Duse, un juego desarrollado por Arzen Games, que son los autores de un juego que ya he mostrado en el canal, que se llamaba Shattered Haven, que no me había causado una gran impresión, digamos. Este juego es muy diferente, se trata de un juego tipo roguelike, ya sabéis, con un mapa dividido en paneles, digamos, en que cada vez que nosotros nos movemos el enemigo también mueve. En fin, vamos a mostraroslo. Voy a cargar una partida guardada, pero antes os voy a enseñar cómo sería al empezar una nueva partida. Tenemos que elegir a nuestro piloto, digamos, que va a controlar una serie de robots que están aquí. Una cosa que tiene el juego es que la ayuda está todo el rato en pantalla. Como veis, me ponga donde me ponga, aparece un pequeño texto debajo explicándome lo que son las cosas y todas las descripciones. Podemos elegir la dificultad. Lo tengo en normal, no sé muy bien cómo de difícil se irá volviendo. Me da la impresión de que bastante, pero bueno, también podemos elegir varios personajes. Por ahora yo, la partida que he comenzado ha sido con el personaje por defecto y los robots tenemos, aquí tenemos por defecto, elige cuatro robots que serían estos cuatro, Assault, Sheet, Ninja y Science. Pero se pueden elegir más. Los robots se llaman Exos. Se pueden elegir además el Sniper o Brawler también. La verdad es que no los he probado, solo he probado estos cuatro un poco y bueno, alguno lo encuentro más útil o lo utilizo más a menudo que otro. Pero en fin, supongo que debería aprender a manejarlos todos y que todos serán útiles según avance el juego. Pero vamos a ver en qué consiste. Voy a cargar una partida guardada. Y por cierto, a todo esto el juego será lanzado el día 8 de octubre. Todavía no está totalmente terminado, como veis aquí arriba. Todavía no es la versión 1.0, sino que está en la versión 0.932. Vamos a cargar una partida. Y os enseñaré en qué consiste. No he desactivado esos consejos porque bueno, creo que enseguida se me puede olvidar cualquier cosa. Como veis, aquí aparece un mapa de la ciudad dividido en pequeñas zonas a las que podemos acceder secuencialmente por estas líneas. No podemos acceder a ninguna de las que aparecen en rojo, sino que tenemos que ir poco a poco pasando primero a las que hemos llegado y luego continuando. Y la historia del juego es que hay unos robots... Bueno, hay un aviso en el juego de que todavía falta la intro inicial, que creo que pone que será tipo cómic. Y hasta hace poco también faltaba la música. He estado a punto de grabarlo sin música, pero se ha actualizado hace un momento prácticamente. Y en fin, vale, he acercado la cámara sin querer. Ni siquiera sabía que podía acercar la cámara aquí. En fin, quizá debería acercarla para que lo veáis mejor, simplemente. Pero, bueno, lo que estaba diciendo es que la historia básicamente trata de que los robots han, como siempre, se han revelado en el futuro y van o están atacando e invadiendo la ciudad. Así que tenemos un cuartel central, que sería este de aquí, que los robots van a atacar en 50 días. Al comienzo del juego son 50 días. En mi partida solo han pasado dos días. Así que tenemos que prepararnos para esa invasión en cada partida. O sea, cada partida comienza con esos 50 días que van contando hacia atrás y tenemos que prepararnos para la invasión de los robots. Cada día podemos hacer una misión y cada misión nos irá dando un equipamiento, dinero y demás para prepararnos para defender nuestro cuartel central. En el último día, cuando todo se acabe, el cuartel central será invadido y el éxito o fracaso dependerá de lo bien que juguemos, lo que hayamos conseguido y las condiciones que tengamos. Hay misiones en las que podemos conseguir mejoras para nuestros exos. Hay misiones en las que conseguimos más bien dinero, misiones que simplemente nos sirven para llegar más allá. Y hay misiones, por ejemplo, aquí vemos una pero no he podido llegar aún, que sería una fábrica de robots enemigos. Al destruirla afectaríamos la producción. Cada día los enemigos, los robots enemigos se van fabricando y el estado actual de los robots enemigos aparece por aquí. En el último día tendremos que luchar contra todos los robots que aparecen aquí que invadirán nuestro cuartel central. Así que conviene intentar reducir todo lo que se va generando aquí antes de que llegue el último día. Así que, ¿qué podemos hacer? Os voy a enseñar algo más antes de entrar en una misión porque tengo la sensación de que puedo liarla y quizá hacerlo mal cuando entre en una misión. Así que mejor enseñaros lo que pueda antes. Aquí tenemos una tienda en la que podríamos comprar partes para los robots. Por ahora no tengo demasiado dinero, podría comprar alguna cosa, pero tampoco es algo que quiero hacer mucho ahora mismo. Y tenemos la salud de nuestro cuartel central, que básicamente tiene cinco puntos de salud y pierde salud si nosotros fracasamos en las misiones. Mientras se reparan los exos se perdería salud, se perdería un punto de salud por un ataque de los robots enemigos. Tenemos a nuestra protagonista, que no sé si podemos hacer nada con ella y podemos mejorar a los robots. Yo ahora mismo no tengo muchos mejorados. Bueno, como veis, tengo mi unidad de asalto totalmente equipada con cosas porque es la que más utilizo, simplemente. Aparte tenemos al Siege, al Siege, perdón, que lo tengo más o menos, más que nada el Rocket Launcher porque es el lanzacohetes porque es lo que utilizo y un poco más de lo demás, pero demasiado poco por ahora, no tengo muchas partes. El Ninja, que es el que menos mejorado tengo porque básicamente no lo utilizo demasiado. Tiene un modo de sigilo, pero no me ha llegado a... no le he sacado provecho por ahora. Y el robot científico que lo utilizo para piratear puertas y demás y es útil, creo, y necesario para eso. Como veis, cada parte puede... puede mejorarse con... bueno, no tengo partes sobrantes para enseñároslo, pero cada parte tiene varias ranuras en las que podríamos incluir cosas y si, por ejemplo... bueno, le quito una parte y se la vuelvo a poner. En el menú de la derecha veis cómo cambian sus valores, cómo, dependiendo de lo que es el equipe, es... o sea, cómo indica todo lo que esa parte va a hacer. La verdad es que está bastante indicado, tienes que dejar el ratón sobre él, pero está bastante indicado, está con descripciones muy amplias. Eso sí, todo en inglés por ahora. Dado el tipo de juego y la compañía que es, yo no apostaría por una traducción al castellano y esa sería la parte... Mala, supongo, que es un juego con muchísimo texto. Tiene explicaciones de todo, pero todo en inglés, así que ya sabéis. Y... vale. Lo que estaba diciendo. Todo bien indicado, lo equipamos y ya está. Vamos a volver al mapa de la ciudad. Y creo que ya he explicado cómo funciona todo lo del mapa y las misiones, así que he hecho un par de ellas, no demasiado difíciles. Pero vamos a ver qué podemos hacer ahora. Me convendría ir hacia la izquierda, pero creo que las misiones de la izquierda van a ser más difíciles. Es quizá la de... esta sería la más fácil, creo yo, una misión de hacker. Pero vamos a intentar... Sabéis, voy a intentar ir a por la estación científica. Y... porque tengo la sensación de que será lo suficientemente variado para enseñaros lo que os quiero enseñar. Así que vamos a empezar aquí. Vale, este sería el mapa inicial. No, al menos lo que podemos ver de él. Como veis, lo que podemos ver del mapa varía en función del robot o del exo que elijamos. Al elegir el exo científico, como tengo una... como tengo una percepción más amplia con él, pues de repente hemos visto muchas más cosas. Aquí vemos siluetas de los enemigos, a los que todavía no podemos alcanzar, que se moverán cuando nosotros nos movamos. Y poco más, pero obviamente todavía queda un montón. Normalmente voy con mi unidad de asalto. Por aquí podemos elegir los distintos tipos de arma. Normalmente utilizo la Light Machine Gun. Y aquí tenemos... bueno, una descripción del nivel. Una orden para silbar, es decir, para llamar la atención de los enemigos y tratar de atraerlos hacia nosotros, que es la mejor forma de enfrentarse a ellos normalmente. Y una opción para esperar mientras los enemigos vienen hacia nosotros. Vale, vamos a planear un poco cómo podemos hacer esto. ¿Cuál sería el mejor camino? Probablemente vamos a intentar ir por el camino de arriba hacia la izquierda. Y vamos a intentar enfrentarnos hacia... hasta... enfrentarnos a este robot que podemos ver aquí. Como veis, cuando puedo atacar a algo, disparar a algo, aparece aquí. Pero creo que he llamado la atención de estos robots de más abajo. Así que podría quizá... alejarme un poco y esperar mientras se acercan y se ponen a mi altura, o a mi alcance, mejor dicho. Enseguida lo estarán. Así que... vamos a disparar. Y esto no me gusta. Necesito varios disparos para vencerles, así que... Así que sí. Vale. Normalmente los robots enemigos que me he encontrado hasta ahora no han necesitado varios disparos. Vale, parece que los de más abajo aún no me han visto. Así que vamos a intentar... Sí que me han visto. Ups. Como... como vamos de vida, no me ha tocado eso, por suerte. Vale. Aquí hay bastante chatarra, así que voy a quedarme por aquí. Y voy a esperar. Me gustaría enseñaros alguna cosa más, pero según vaya teniendo la oportunidad. Vale, vale. Quizá necesite... Si cambiamos de robot, es un... Es un cambio de... Cuenta como un turno. O sea que el enemigo se movería a la vez. Vamos a mirar este robot. En la descripción pone que dispara... Ah, que se apaga por dos turnos cada vez que sufre daño, así que creo que podemos seguir disparándole. Y no nos atacará. Vale. Por suerte, porque parecía bastante duro. Se supone que estoy en misiones... Que estoy en los primeros niveles aún, así que deberíamos... Debería ser más o menos fácil. Voy a intentar enseñaros el lanzacohetes del Siege. Si pulsamos mayúsculas, vemos a todos los sitios a los que podemos apuntar ahora mismo. Y si os fijáis, según muevo el cursor, vemos hasta dónde llegaría a afectar la explosión. Obviamente no llego a este grupo de más abajo por ahora. Pero hay demasiados obstáculos. Vamos a... Oh, Dios. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Debería asomarme. Y ahora... No voy a llegar hasta esos de ahí. En fin. Da igual. Todo sea por enseñároslo. Vale. Como veis, eso merece bastante la pena. Ahora voy a cambiar otra vez a mi unidad de asalto y voy a esperar a que los enemigos vengan uno por uno porque debería ser más fácil enfrentarme a ellos. Por desgracia... Oh, oh. Esto no ha ido nada bien. La verdad es que no sé si he llegado a utilizar el lanzagranadas, pero vamos a intentarlo. Vale. Probemos. Bien. Bueno, nos hemos salvado, pero mi unidad de asalto, como veis, ha quedado muy trastocada por haberme arriesgado y haberme quedado expuesto demasiado tiempo. Muy bien. No he tenido ningún problema con las misiones anteriores y de repente ahora tengo que tenerlo. Bien. Quizá debería ir un poco con mi unidad. Con mi SID y tratar de... De hacer mejor las cosas. Vale. Vamos. Vamos a ver. Tenemos robots por aquí y a todo esto. No me he fijado cuál es el objetivo de la misión. Recoger algunos componentes de alta tecnología. Vale. 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 Hay uno aquí lejos que me ha visto de algún modo. Esto de aquí son minas, así que podría intentar atraerle hacia ellas. Vale. Va a rodear, ¿verdad? Va a rodear, ¿verdad? Bueno, no lo sé, pero aquí tenemos... Aquí tenemos... Vale. Sí, le hemos atraído a las minas. Por desgracia, no es que le hayan hecho gran cosa. Vale. Vale. Eso no ha ido tan mal, supongo. Bien. Vamos a buscar hacia dónde podemos ir a continuación. Me gustaría que hubiese algún panel para hackear o algo así, así poder enseñároslo también. Hay robots que se mueven, aunque no están a mi alcance o no es posible que me hayan visto. No sé muy bien por qué, pero bueno, hay un montón de obstáculos también. Vale. ¿Qué pasa si voy por abajo? Creo que no va a ser nada bueno porque tendré un montón más de robots de los que ocuparme. Así que quizá lo mejor sea intentar ir por arriba. Un montón de obstáculos, pero... Pero, en fin, vamos a ir con la unidad de asalto. O quizá esperar a ver qué es lo que hace este. Vamos a esperar un poco. Parece que va a aparecer por ahí, así que voy a cambiar a mi siege. Que está ahora mismo... O, ¿por qué no probar con el sigilo? Si activo el sigilo antes justo de que venga, entramos en modo sigilo. Cada vez que me mueva, voy a agotar una unidad del uso de sigilo. De repente el robot no me ve. Así que podría intentar atacarle, que en realidad no puedo porque tengo obstáculos. Pero si me acerco por aquí... Como veis, le ataco y no se entera. La verdad es que no estoy utilizando mucho el sigilo porque se agota muy rápido. Pero, en fin, sería algo así. Vamos a... Podría intentar atraer a los robots hacia aquí. Voy a utilizar la habilidad de silbido. Aunque esto creo que va a atraer más robots de los que en realidad quisiera atraer. O quizá no, vale. Solo va a atraer a toda esa montonera de robots de ahí. Vamos a seleccionar el lanzamisiles y utilizaré el silbido. Venid aquí. Sí, todos están preparados ahora y... Vale. Tampoco ha salido como yo quisiera que saliese. Pero podemos empezar a lanzar, a utilizar el lanzamisiles. No tengo muchos disparos con el lanzamisiles, pero habrá que intentarlo. No, va a aparecer uno por aquí. Estoy perdido. Vale, vale. Estoy perdido. Me voy a comer un disparo de ese... De este robot. Que por algún motivo ha fallado. Así que bien por él. Y vamos a... Ah, se ha cargado a mi Sitch. De un solo golpe. Vale. Creo que estoy... Creo que estamos perdidos aquí. ¿Puedo ver el objetivo de la misión de alguna forma? No puedo cambiar a mi voz de ciencia ahora mismo. ¡Qué bien! Debería haberlo grabado antes. Cuando... Cuando iba a tener... Cuando tenía éxito. Aquí hay un... Un terminal de ordenador. Vale. Quizá llegue si activo el sigilo. Y así podremos hackearlo. Sí, sí. Me la aspiro. Me voy de aquí. Voy a agotar el sigilo por completo. Lo malo es que hay más enemigos. Así que tampoco... Vale. Vale. A ver cómo hacemos esto. Tenemos este terminal. Al que va a ser... Difícil llegar. Y los enemigos que me están... Me están acosando. Sí, creo que vamos a... Creo que vamos a perder aquí. Definitivamente. No sé por qué he disparado ahí. Porque ese panel nos iba a ver afectado por mi disparo. En fin. Esto no me lo esperaba, la verdad. Las misiones anteriores fueron bastante fáciles. No tuve ningún problema. Y de repente encontrarme con esto... Me descoloca un poco. Pensé que iba a ser bastante sencilla. Así que... Creo... Que vamos a abandonar la misión. No sé si puedo... Abandonar misión. Causará perder y demás. Está bien. Os lo enseñaré. Así podemos verlo. No te preocupes, he abandonado la misión. Y aquí vemos un resumen de lo que ha pasado. Por lo visto... Lo que aparece aquí muchas veces es... O la mayoría del tiempo pues es... Los robots... Enemigos que han sido creados. Y... Y en fin. Vemos que ha pasado un día. Que hay cosas nuevas en la tienda. Ha bajado la salud de nuestro... De nuestros cuarteles centrales. Y... Y en fin. Nada. Nada bueno. Hoy no puedo repetir la misión. Al abandonarla he perdido y no puedo repetirla. Así que qué tal si... Probamos otra. Vamos a ir a... En fin. Siento que esa misión haya ido tan mal. Podemos... Eh... Seguir personalizando nuestros robots. Por ejemplo. No sé. Tengo algún... He conseguido algo de verdad. Aunque haya abandonado la visión. La misión. Porque aparece como si hubiese conseguido algo. Pero... En realidad no parece que tenga nada nuevo. Así que... En fin. No importa. Vamos a intentar esta misión. Debería ser más fácil. Una misión de hacker. En el que podría... En el que tendré que utilizar a mi robot de ciencia. Así que vamos a alejar el mapa. Se lo seleccionamos. Y como veis es todo mucho más pasillero. Y mucho más simple. Supongo que... Supongo que me pega más. Hacer estas misiones. Más sencillas. Pero por otro lado... Bien. Este es otro arma. Pero quiero usar mi Light Machine Gun. Estos me han visto. Así que voy a esperar tranquilamente. Mientras se acercan y se ponen a mi alcance. Vale. Como veis. La cosa va algo mejor. Así. Bien. Y... Lo que queremos en esta misión. Lo que tenemos que hacer es encontrar... Terminales y puertas que hackear. Para conseguir botín. Conseguir componentes. Bueno. Por ahora no voy a ir por ahí. Para conseguir botín y conseguir componentes. Y... Con los que mejorar a nuestros exos. Vale. Aquí tenemos una puerta que debería hackear. Así que... Le voy a hackear. Las acciones de hackeo cuestan puntos. Ahora mismo mi exo tiene 34 puntos. Así que creo que vamos bien. Hackear la puerta cuesta 1. Y aquí tenemos un... Eh... Conteredor... Con... Con botín. Así que... Nos llevamos esos componentes. Con los que luego podremos personalizar a los robots. Y... ¿Qué pasa si silbo? Voy a traer a alguien que no quiera traer a un... Vamos a probar. No creo que suceda. Así que hemos alertado a este robot. Ahora vamos a esperar a que se acerque. Porque si nos movemos nosotros antes... Nos llevaremos... Eh... Un... Más de un disparo. Ahora mismo nos hemos llevado uno. Así que... Vale. ¿Qué tal esto? Tenemos... Un muro falso. Que echaremos abajo. Y antes tengo que destruir esto. Si silbo lo puede hacer él por mí. Para no gastar munición. Supongo que sí. Así que vamos a esperar. Se carga eso. Nos alejamos un poco. Nos alejamos un poco. Y... Ya está a nuestro alcance. ¡Auch! ¿Qué es lo que ha explotado? Vale. No he tenido en cuenta que había algo explosivo ahí. Así que lo que era una misión tan bien fácil... De repente se ha vuelto... No... No sé qué es lo que ha explotado. A lo mejor ha sido el robot. Así que voy a seguir alejándome. Y... Y voy a esperar... A que se acerque él aquí. Creo que voy a morir. Así que... Aquí vemos algunas opciones que también se han añadido por componentes. Que le he puesto a mi unidad. A mi EXO. Tiene cuatro acciones de pirateo. Porque... Porque le he añadido un componente que básicamente le daba esas cuatro acciones. Y además podemos reprogramar un bot enemigo. Nunca lo he hecho. No se me han puesto muy cerca. Si queréis puedo intentarlo ahora. Probablemente muera al hacerlo. Y no sé si servirá de algo. Vale. Voy a acercarme. Y... Lo haremos. Vale. Puedo hacerlo así. Virus falló. Vamos a intentarlo de nuevo. Nada. ¿Qué pasa si me...? Bien. Bien. Por intentar hacerlo del virus hemos muerto. Así que ¿qué tal si vamos con la unidad ninja? Bueno. Por lo pronto vamos a hackear esta terminal. Y lo seguiremos intentando. Bien. Al hackear la terminal... ¿Qué es lo que provocaba esta terminal? Normalmente lo que provocan es que podemos ver un amplio rango del mapa. Pero esta vez no ha sido así. No sé muy bien por qué. En fin. No sé. Vamos a ir con el ninja. Voy a dar toda esta vuelta para no gastar munición rompiendo eso. Y... Vamos a seguir por aquí. No me atrevo a entrar ahí ahora mismo. He arruinado todo mi... Todo mi equipo. Vale. Vale. Pues me parece que vamos a tener que entrar. Eh... A veces cuando la música acaba, la música que han añadido, el juego pega un pequeño tirón como ahora. Mientras cambia de pista. Me parece un poco... No sé. Solo un cambio de música. No debería tener por qué pegar un tirón de esta forma. Creo que vamos a palmar. No debería tener otro tirón. ¡Un otro tirón! Sí. Y con nuestro bot de ciencia no vamos a poder hacer nada. Wow. Dios, lo creáis o no, las misiones anteriores fueron perfectamente. Y así es como pierdo de nuevo. Genial. Bueno. Un juego más difícil de lo que esperaba. Porque las misiones anteriores, de hecho, me parecieron demasiado fáciles. En fin. Como veis, se nos siguen abriendo caminos. Aunque estén bloqueados porque no nos hemos pasado las misiones anteriores. Y... Y se va extendiendo la ciudad. Creo que en cada partida... No me he fijado bien, pero creo que en cada partida... Eh... El cuartel general está en un punto diferente de la ciudad. Es decir, todo cambia. Y cada partida es diferente. Así que... En fin. Supongo que es normal fallar las primeras veces. Y consiste en ir mejorando. Ir aprendiendo cómo va todo. Personalmente, si tengo que comparar con el anterior juego de Arsenal que he hecho un vistazo. Este me gusta bastante más. Me atrae bastante más. Una pega que le pondría sería que no importa qué tipo de edificio entres. Los escenarios siempre son muy, muy, muy parecidos. Y bueno. Digamos que gráficamente es bastante sencillo. Pero puede ser divertido. Es divertido personalizar a los bots. Es muy interesante. Es bastante... Complejo. Bastante más complejo de lo que parece en principio. Y en fin. Siento que haya sido un fracaso. Pero bueno. Me parece un juego entretenido. Otra pega que podría poner sería que la música que le han puesto por ahora me parece elegida como de forma muy arbitraria. Ni siquiera queda muy bien. Me pregunto si es que las cosas que consigo, aunque aparezcan ahí, no... En realidad no las consigo cuando pierdo una misión. No. Sí que las consigo porque aquí tenemos una nueva. En fin. Pues... Eso es todo. Esto es Bionic Dudes. Siento no haberlo hecho mejor. Pero tenía bastante confianza en que lo haría mejor. De todos modos estoy en el modo normal. Hay dos modos más sencillos que el modo normal. También los hay más difíciles. Y probablemente no haya dedicado suficiente tiempo a quizá comprar alguna mejora, aunque sea con el poco dinero que tengo. Así que nada. Lo voy a dejar aquí y vosotros juzgaréis lo que habéis visto. Gracias por acompañarme. Soy Pesento y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces. ¡Suscríbete!